Tú me amarás Y mis sueños se harán realidad Tú vendrás a calmar mi deseo Esta noche es algo especial Y quiero darte un beso Déjame contigo estar así Yo quiero estar en tus sueños Amémonos más Como si no existiera el tiempo Amémonos más Como si fuera el final de un cuento Dame tu abrigo, quiero estar aquí Déjame sentir tu cuerpo Y de piel a piel Me sorprende el amanecer Haciendo el amor contigo 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 Hoy soñarás Y tus sueños se harán realidad Te amaré No nos vamos a olvidar Porque esta noche es algo especial Y quiero darte un beso Déjame contigo estar así Yo quiero estar en tus sueños Amémonos más Como si no existiera el tiempo Amémonos más Como si fuera el final de un cuento Dame tu abrigo, quiero estar aquí Déjame sentir tu cuerpo Y de piel a piel Me sorprende el amanecer Haciendo el amor contigo 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 Me sorprende el amor contigo